Bueno, estamos en medio de un tráfago de rumores, apuestas, etc. Lo de Genoveva sigue acarreando toda clase de sonidos desperfectos. Sí, bueno, y rumorología que aquí el miércoles tratamos y el jueves de desmentir, porque, como dices tú, Síola, dice que hay tres fuentes que aseguran que hace tres semanas Federico X estuvo en Madrid. No, que viene asiduamente. No lo vamos a... con cierta asiduidad será, ¿no? Con cierta asiduidad, cierta asiduidad, dado que ya es rey desde enero, cierta asiduidad es una asiduidad cierta. Cierta. Y luego, además, nos ampliaron que no han sido tres fuentes, sino cuatro. Y el tema de las fuentes es sagrado. Bueno, un poco más y es la civiles. Eso es, ahora parece que todo el mundo ha visto a Federico X, no sé dónde, si en el Pygmalion o directamente en el Retiro. Bueno, eso es lo que dijo... ¿Quién fue? ¿Antonio Montero? Antonio Montero, sí, sugirió que había estado allí. Pero vamos a ver, Pygmalion es el puticlú más famoso de Madrid. Donde se han echado a perder una generación entera de futbolistas, casi dos del Real Madrid. Se perdían en la noche de Madrid, venían de Noruega, de Dinamarca y tal. Y empezaban a ver en el Pygmalion unos mujerones. Eso lo dice él. No, eso dice Antonio Montero, lo de Ola, Ola no menciona nada más. Ola Montero, como fotógrafo, si yo veo a Federico entrando en el Pygmalion... Bueno, pero a lo mejor él no lo ha visto, y no lo ha visto un fotógrafo, lo ha visto una persona que le ha dicho a Antonio Montero o a Fulanito Pérez. Ah, vale, vale, o sea que no lo ha visto. Ah, bueno, no, es que si hubiera foto estaríamos discutiendo. ¿Pero tú ves todo lo que cuentas? ¿Todas las noticias que cuentas las ves tú con tus propios ojos? ¿O a veces son noticias que te han contado personas? La mayoría, me pasa muchas cosas, hija. Pues Federico, es posible que se deje caer por allí, estoy segura. No, Federico, lo veo más cerca del Pygmalion que de Válgame. Bueno, pues el caso es que ayer... De Válgame, chicas, guapas, ¿no? Sí, pero no profesionales. Bueno, guapas, tonta. Vamos a ver, cuando ya eres rey, cuando ya eres rey... Esto yo recordaba haber hablado mucho con Sabino Fernández Campo, con las manías y los líos en que acabó metiendo a la corona a Campechano. Si ya tienes una situación estable, matrimonial, herederos y tal, si tú, si te reconcome el vicio, busca profesionales de fiar. Pero no, no vayas buscando, aprovechando tu rango y tal, la mujer del amigo y tal, porque eso acaba siempre fatal. Mira cómo acaba con Corina. Porque no era una profesional del todo. Pero bueno, pues ayer... ¿Para qué más peligro? Corina, bueno, es la que se ha cargado la corona. ¿Quién ha filtrado la presencia de Federico en España? Ayer se tiraba a la piscina directamente a Alessandro Lecchio y decía que había sido la propia Genoveva. Y ahí a mí me parece que es pasarse un poco porque... Sobre todo que no tiene nada que ganar con esa cuestión, creo yo. Pero se le ha salido a ella el tiro por la culata. ¿A ella? Vamos. ¿Qué va? Pero si ella es una reina del cuché. Bueno, genera ahora una grandísima expectación, efectivamente. Y por tanto dinero. A ver... Pero ha tenido que decir que no a historias que tenía que haber hecho publicitarias y... No ha podido porque estaba escondida. Perdón, las copacará el doble en otoño. Bueno, puede ser. Hay que reconocer que queremos mucha Genoveva, nos apreciamos mucho todo lo que queramos. Sí, eso es verdad. Pero las cosas... A ver, hay que ser realistas. El nombre de Genoveva se ha revalorizado con Federicos. Bueno, vamos. Hay que ser totalmente claro. Claro que sí. De hecho, se renegoció el desafío. ¿O no? Y no es verdad que estuviera hace un año contratada. No. Estaba mirada u ojeada. Bueno, y durante... Claro, ya había entrado en ese circuito de televisión. Claro, ahí está. Y durante todo este tiempo, y lo sabemos por conversaciones que hemos tenido, ha querido gente que sí es verdad que le han ofrecido dinero, mucho dinero, por hablar en marcas. Por contarlo. Y ella no ha querido... Con buen criterio, porque... Otra cosa es... ¿No ha querido o no la han dejado? ¿Recordáis? Que ahí sería otra pregunta. ¿No ha querido o no la han dejado? O ha pactado una cosa de un silencio, unas cautelas, etcétera. Que es lo que yo creo que ha pactado. Eso es un contrato, no es un pacto. O supongo un contrato, efectivamente. Los pactos son gratis. Esto no. ¿Qué pasa? Que lo comentábamos antes ayer. Tres de cuatro revistas, Genoveva en portada. ¿Cuánto vale eso? Vamos, lo que valga Tamara y Isabel Prisler... Bueno, la Pantoja es caso aparte. Pero es que no hay gente que consiga tres de cuatro portadas en una semana. Y encima, además, simplemente porque aparecía. O sea, ni siquiera porque contaba algo. No sé, estoy embarazada, tengo gemelos. ¿Cómo estás muerto? Y sin hablar absolutamente nada de los últimos acontecimientos. Porque claro, absolutamente nada. No, no, era solo que ha aparecido. Sí, sí. Y es verdad. Tres de cuatro portadas. Definitivamente es verdad, como ayer decía Beatriz Cortázar, que ella sale con mascarilla porque estaba mala de angina. Sí. Pero bueno, aprovecha la coyuntura y sale con mascarilla para que no la reconozca nadie. Y de hecho, se ha mudado a un barrio diferente. Y mira el bolsón de medicinas. Ella está huyendo y ella lleva huyendo. Y aunque no se esconde en maleteros, ella ha hecho algo que es cambiarse de domicilio para que los periodistas que la esperaban en el piso del retiro... Que también es verdad que ya toda su seguridad y toda su intimidad ha quedado completamente desvelada porque sabemos el portal en el que vive y hacia dónde dan las ventanas. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que Genoveva se quiera proteger. Pero es lo que tú dices. Ha estado esperando... Es que además han sido cuatro meses. Es que parece como un contrato... Cuando tenía que salir ya en público... Ahora, porque se ha visto una mudanza, no se ha visto sacar maletas, yo qué sé, por la ropa... A lo mejor por la noche la embajada danesa sacaba en baúles. Porque él tenía ropa allí. En valijas diplomáticas. Cuando tú duermes en la casa de una soltera y no sales, es porque tiene ropa allí. Sí, sí. Vamos, yo no sé cómo, no me acuerdo ya de cómo se hace, pero se hace así. Es que además... Es verdad. Hay un detalle... O sea, tú quedas habitualmente en una casa donde vas una querida, un querido, un novio, un quelquesos... Bueno, por supuesto que tienes ropa allí. Porque si vas a trabajar al otro día por la mañana, no te vas a agudir con un lamparón o con carmín. Por lo menos el cepillo de dientes. Y un traje, sí, claro. Y el traje, zapato y camisa y corbata limpias. Porque no sabes, y sobre todo porque la víspera te ha podido caer un lamparón. Y además un detalle que... No hay que cambiarse, tienes que tener un quitaipón. Eso además... Me encanta recordarlo. Y es que ellos se van a dar una vuelta, van al Museo Thyssen, dan un paseo por el Retiro. Es decir... Van al Corral de la Morería. No, pero antes pasan por casa de ella y él no va arrastrando una maleta por el Thyssen, por el Retiro, etc. La maleta está en la... No, el armario, él no va a ir con lo puesto. La maleta cuando ya se va... La maleta está en esa finca, que yo nunca he dicho que esté en su casa. La maleta está en la finca, en el portal número 18 de la calle no sé qué. O sea, a lo mejor, como decimos, está en el descansillo. Esto nos pueden tomar por idiotas y a lo mejor legalmente tenemos que asumirlo. Eso. Pero tontos no somos, ¿eh? Eso es, eso es. Pero vamos, que la ha venido bien, está clarísimo. Tiene que decir otra cosa, la información de Ola de las tres fuentes o cuatro fuentes o 16, me parecen los jardines de Versalles con tanta fuente. No sé, en ningún momento se dice que haya venido a ver a Genoveva. No, pero como cuando viene de caza y tampoco se le fotografía a Dani. Si él parece ser que se ha sido... Pasa un poco con Máxima Zorreguieta, ¿no? Que ahora nos estamos sorprendiendo con muchos reportajes protagonizados por la reina de los argentinos visitando Madrid, visitando Sierra Nevada. Ella también es una viajera habitual y frecuente aquí, a nuestro país. Y además, la última vez ha venido no con la hija mayor, que tiene medio residencia española, sino con la mediana. Que la hija mayor vive aquí, vamos, vive aquí. La he visto un par de veces en alguna, no voy a decir la zona, vamos. Pero si es que está amenazada. He dicho una cosa que también quiero aclarar. ¿Le ha venido bien a Genoveva en lo económico o a la hora de renegociar sus condiciones de contratos? Le ha venido muy mal, estoy segura, anímicamente y a lo mejor sentimentalmente. Bueno, bueno. A lo mejor sus relaciones se han... Yo, como dije ayer... Anímicamente le ha venido fatal, por su identidad del tiro por la culata. Otra cosa es que, efectivamente, que ha subido su caché muchísimo. De si la ves cazadora o culatera. O sea, vamos a ver, yo le dedico dos de las cuatro esquinas. Una, Genoveva se corona reina del Cuché. ¿Reina del Cuché? Cosa que no había pasado en mucho tiempo. Además, una persona que objetivamente en sí no tenía una relación. Es decir, nos hemos conocido, yo qué sé, Ponce de Janita a Soria y se va con Genoveva. O Cayetano quiere casarse de nuevo con Genoveva. O cualquiera de los novios, maridos, lo que sea que haya tenido. O simplemente acabo de encontrar a Matías Kuhn y me ha dicho que deja a Norma Duval y se viene conmigo. Con cien millones que le tiene que pagar el gobierno de las Islas Baleares por lo de la ISA. Máxima reina de los holandeses, que he dicho de los argentinos. Holandeses, de los Países Bajos. Bueno, como está mi ley, lo veo. Es que a mí Países Bajos son, parece, Países Bajos. Sí, verdad, que es como de sus... A lo mejor mi ley recupera la monarquía y máxima no sería una mala opción. Bueno, yo decía... Y resucitamos a Evita, si quieres. De las portadas de Genoveva. Digo, se habla que esto es una operación muy bien diseñada por Susana Olivarri, que es su representante. Pero voy a lo esencial, que es la frase de Ola. Y la voy a repetir. Según cuentan a esta revista, Federico viajó a España con cierta asiduidad, aunque no haya aparecido en su agenda oficial, asunto, no está en su agenda oficial, o no haya trascendido públicamente. De hecho, tres fuentes distintas nos han apuntado que el rey danés había estado por última vez en Madrid hace solo tres semanas. Entonces, eso o es así, o la ha metido la pata hasta el corbejón y la han engañado cuatro fuentes distintas. Pero es un poco difícil. Que te da mucho que pensar, ¿no? Dices, cuatro... Algo, esto se parece, seguramente se parece bastante a la realidad. No digo que sea exactamente así, porque a veces las fuentes te dan versiones. Hombre. Pero tú tienes experiencia. A ti te dan esto, te lo crees. Totalmente, y no vamos a dudar ahora ni de Ola. Pero si fuese Ola, o si fuese Semana, o si fuese Diez Minutos. Diez Minutos, eso es, que sí, que sí. Ahora hay una parte... Son muchas fuentes, que son muchas. Que tampoco tenemos en cuenta. Y que tampoco hay que dudar de los medios, a ver, que nos dedicamos a esto. Y yo entiendo que defendéis a Genoveva, yo no he coincidido con ella, y si le coincido no he hablado en grandes conversaciones. Pero ahora Mary Donaldson va a ver como esa mujer está haciendo un programa, ahora no, dentro de unos meses, está protagonizando un programa de televisión. No, no, perdona, ¿qué crees? Que Mari, 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 vamos a llamarle Mari, ¿no? Mari de la noche. Sí, la Mari se tiene que bajar a tres players para verlo desde allí. No, perdona. Pero vas a notificar. Mari le han pasado la portada de las tres revistas que este miércoles sacaban a la rival, a la favorita. Y eso, eso... Y ya que estuvimos con ella, la antigüedad que la vimos, que estábamos, Dani, acuérdate, lo que quiero es un novio, quiero un novio, que estoy soltera, que estoy libre, que me apetece conocer a alguien, que quiero un novio. Es una manera de disimular. Sí, bueno, pero salía... Y luego mirá lo que pasó a los 15 días. ¿Perdona? Y salía a pasear por el retiro. Bueno, ya, ya, pero yo estoy repitiendo lo que ella dijo. Pero es que tenéis, tenéis una fe en la palabra de Genoveva conmovedora. No. A ver, nos cuentan lo que quieren. Y nos cogen el teléfono cuando quieren. Y ahora mismo Genoveva Casanova no coge el teléfono. No, no, claro que no. Es más, nos tiene bloqueados. Punto. Y al día siguiente... Y solamente le coge el teléfono a dos personas. Y nada más. Y emitió un comunicado al día siguiente diciendo que no era una, como era una relación de carácter amoroso, ¿no? Sí, sentimental. No, no, era de carácter geográfico. O sea, ellos estaban básicamente cartografiando la parte sur del retiro. Estaban hablando de las piezas del abuelo oranés. Y luego se fueron a la coral de la morería a hacer una medición del meridiano, como Jorge Juan. ¿Y los del chorillo, cómo se llaman? ¿Los del filévelio? Sí, 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 también. Como se diga. A ver si ya... Y en el Ticen fueron a ver el tamaño del matamúa. ¿Pas? No. No, digo que se puede enseñar cualquier cosa. O sea, ya... Pero vamos a ver. No, le llevo a ver los retratos. Relación romántica, así es como me puso a mí. Relación romántica. No, es que podía ser una relación realista. Hay un comunicado que dice... Ya, ya, ya. A ver, lo de relación... Yo no digo que yo tenga la exclusiva. Que no, que no. Que simplemente estoy leyendo lo que puso. Pero eso nos lo manda antes de que salga la portada. Claro. Nos lo manda el mediodía del martes. La revista sale el miércoles. Sí. Y nos lo manda el martes al mediodía. Y esa madrugada es cuando sale a las redes sociales. ¿Lo manda el mismo día, quizá? No. No. Unas horas antes. No, no. Es que creo que lo ha descolgado de la web. El martes. Porque ya conocía las portadas. Y relación amorosa también pone. Yo creo que el comunicado se emite un poco después. A vosotros, a todos, os manda los WhatsApp el mismo día. El 7 de noviembre. Cuando se filtra la información. Podría ser una relación de carácter sexual o cultural. Cuando se filtra la portada. Ah, también. No es romántica. Cultural seguro. Fueron al Thyssen. Y el Corral de la Morería yo creo que es cultura española también. Pero tú crees realmente... A ver, martes, 7 de noviembre. Míralo. Martes. Las revistas salen los miércoles. Martes, 7 de noviembre. A las 17.03. Yo no le había mandado ningún mensaje. Y te manda el comunicado. Pone. Ah, perdón. Dani. Amore. Solo tengo... Solo tengo una realidad para desmentirte el asunto de Federico. Tal, 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 tal. Lo mismo. Aquí te pone Dani Amore y a mí Carlos Lindo. Pero que yo no la... A las 17.03. Oye, pues a partir de ahora, a lo que voy Carlos, es que yo... Carlos Lindo y Dani Amore. Vale. Pero... Y Dani Luno. No, oye, Dani Amore es como un... Eso no sé. Dani Luno, Amore. Es de un... No, eso es de un divo italiano. Sí. Pero a lo que voy... Carlos Lindo es mexicano. A lo que voy... A lo que voy, Federico, es que yo no le mando ningún mensaje. Claro, hombre. Sí, que ella directamente ataca. Pero esto, vamos a ver, esto lo ha dirigido ella, o Susana y ella, o ella y Susana. Y es evidente que la operación ha sido un éxito espectacular. Sí, sí, espectacular. Y a partir de ahora, dice que ha renunciado durante tres meses a algunos contratos, por lo que ha ganado para los años venideros en contratos mucho mejores. Hombre, ¿quién no quiere conocer ahora a la qué? Vamos, hombre. Y, de hecho, el premio El Desafío debería donarlo a la Asociación de Museos Españoles o del Flamenco o algo así, ¿no? No, no, o daneses. Claro, ella ha estado, porque ha estado en el Museo Thyssen, ha estado... Eso está... Algo cultural, lo digo por eso. No, sí, lo que pasa es, además, desgrava. Creo que el premio es un coche. Se puede ir viajando por todo Dinamarca y nadie la va a ver. De aquí a Dinamarca... Como tú el Maylouis, ¿no? Sí, el coche. Hombre, no, hombre, no. Bueno, vamos a hacer una parada y voy a hacer una recomendación, que es la del desfibrilador de Protege tu Vida, porque no sé si sabíais que solo el 10% de las personas sobrevive a una parada cardíaca fuera del hospital, uno de cada diez. Es una cifra realmente dramática. Si pasan más de 10 o 12 minutos desde que empezamos a tener un problema del corazón y no se hace ninguna acción, los resultados pueden ser fatales. Por eso, se hace interesantísimo llamar al 900-730-061. Y preguntar por este desfibrilador de uso casero. Y cuando digo de uso casero, no digo que sea un desfibrilador diferente al que puedan llegar a tener en un centro sanitario, porque la única diferencia es que lo vamos a usar nosotros sin ninguna dificultad allá donde estemos. Que él habla. Él habla y te cuenta tranquilo. Bueno, ponme el dedito aquí. Quita las pegatinas. Desviste al... Bueno, desviste. Como la canción de Chabela Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina. Macorina. Bueno, pues 900-730-061 es el teléfono al que tienen que llamar. Y le recordamos que hay descuento del 30% para los oyentes de radio. Y de regalo el dispositivo anti-atragantamiento, que se hace también imprescindible en las casas. Parece una tontería, pero cuanta gente mayor muchas veces no puede tragar con comodidad y este dispositivo les va a ayudar. Y que la gente se ahoga. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y luego quiero que me contéis lo de la pelea balconera. Porque después de tanto Ringo Rango y la glora danesa y tal, un poco de reyerta popular, pues viene bien, ¿no? Que no le gusta más. Además que está Jamie, es un mujerón. Es guapísima, guapísima. Yo creo que le queda... No, no la ves, no la ves tú. Porque Supervivientes empezó ayer. Si no, estaba saltando del helicóptero. Ya te lo digo. Esta chica en la próxima edición de Gran Hermano o algún concurso de estas... Necesitará algún ligue más. Sí, porque aquí Fras y Letras no la ves, ¿no? Bueno, oye, no lo sé. Nunca sabes. Ahí es donde está ese hombre eterno, ¿no? Lo más parecido a Dios, ¿no? Ese que siempre está igual. No, estaba hace muchos años. Tú dices Jordi Hurtado. Sí. No, él está en otro programa de la 2. Cifras y Letras, al principio de los tiempos. Luego fue Elisa en la roca. Pero que sigue presentando cifras y letras, Jordi Hurtado. Que sí, que sí, que es eterno. Para la vida de Dios. Ahora quiero ir más todavía. Para la vida de Dios. Que he jugado a eso, no sabéis lo... Vamos. De hecho, Jordi Hurtado... Como un escrable. El señor Hurtado yo creo que no ha presentado nada más, solamente cifras y letras. Bueno, pero... Si no puede dejarlo. Te estás equivocando con saber y ganar. Claro, sí, sí. Él presenta saber y ganar. No. No. Bueno, da igual. Son concursos. El resultado lleva toda la vida. Yo creo que empezó con la lucha a Valenzuela. No, no. En la toma de Granada. En la toma de Granada. En la toma de Granada. Con la toma de Granada. Cuando Isabel, la católica, entra en Granada, él empieza a presentar el programa. Pero además no hace muchas entrevistas y se mantiene bastante... Yo creo que lo crío... Lo meten en frío, lo sacan, presentan, lo meten en frío... Bueno, es que tiene que durar. Pero es mágico. Es un encantador. Mágico. Bueno, y él es eterno. Y él. Pero la mujer es eterna también o tiene edad. Tiene edad, pero es encantadora, vamos. No, no, ya, pero es guapa. ¿Cómo era? Tú tenías 20 años y yo no tenía edad, ¿no? No. Eso es lo de Almeida. Sí, en tus sienes había... En mis sienes había noche y en las tuyas claría. A ver. Es cierto. Yo tenía 20 años y él me doblaba la edad. Y él me doblaba la edad. Me dio muchos recuerdos para ti, mucho borrajo. Que ayer estuvo en el programa de Sol Soler. Que es uno de los tipos con una repentización más asombrosa que... Asombroso. Sí, sí. Hay dos tíos en eso que he conocido. Son rapidísimos. Que son Pedro Ruiz y Moncho Borrajo. O sea, aún no has dicho una palabra y ya le están dando la vuelta. Es verdad. Y tiene unos tuits, Federico. Se está dedicando ahora que está dejando el mundo de la actuación a poner unos tuits. Por ejemplo, contra Coldo y las mascarillas y demás. Bueno, corto pelo. Nada. Maravillosos. Y con talento. Sí, sí, sí. Yo me la encontré una noche, hace unos años. Pues hemos ido tomando una copa. Y me cogió por banda y estuve hora y media escuchándole. Hora y media, ¿eh? No para. Y cuando me volví, me habían robado el móvil. Él. No. Ah, no. Pero lo he dejado. El abrigo al lado y me levantaron el móvil. Bueno. Es que hora y media, ahora es muy claro. Pues eso es que hay un ladrón que sabe que cuando va a Moncho, sabe que puede robar. Es un beso, espero que no vayan a medias. Bueno, hacemos pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. La agencia de negociadora del alquiler. Todos los que tenemos una residencia en Madrid, una segunda vivienda que queremos alquilar y no nos atrevemos. Bueno, pues ahora gracias a ellos vamos a poder dormir tranquilos porque no vamos a tener que ocuparnos absolutamente de nada, ni siquiera de conocer o tratar a los inquilinos. Tienen un teléfono de información en 900-2020-11. Repito despacio, 900-2020-11. Es el teléfono de la agencia negociadora del alquiler. Bueno, vamos a esa pelea balconera tan popular. Precisamente, Carlos Constancia se ha cambiado de casa y quizás haya puesto en manos de la agencia negociadora del alquiler porque ahora tiene una residencia en Vallecas y le está viviendo allí. No estoy yo muy seguro de que la agencia negociadora coja a un tío que lleva una pulsera de preso. La telemática esta. Me da. Yo, yo desde luego, no los cogería. Bueno, pues ayer entró Jane. El padre Ángel tal vez, por piedad. Pero yo, agencia negociadora, un señor que lleva una pulsera con una condena y un juicio pendiente, vamos, no le alquiló, pero ni la caseta del perro. Jamie contó... No era perro que tiene. Además. Sí, tiene un perro de estos considerados como peligroso. Perra, es perra. Es perra, pero peligroso. Pero ¿es considerado peligroso? Yo creo que sí. Vamos, sí. Seguro que sí, que yo lo miré en la catalogación y de hecho encontré incluso qué tipo de perro era, pero no recuerdo. Bueno, no me sé los nombres de nada. Nada, ayer entró en directo Jamie en el programa de Ana Rosa, hay que decir que guapísima desde su casa, con la cara lavada, bueno, con una coleta, y contó su último enfrentamiento. Había sido la calle, ella estaba en casa, en el balcón, él había acudido a recoger algunos enseres y parece que tuvieron una discusión que llegó a gritos y voces y que, por supuesto, contó con testigos. ¿Cómo no va a haber alguien que narre toda esa historia y que siga alimentando todo lo que está ocurriendo con estos dos? Hay que decir que Alejandra Rubio es la que menos participa dentro de que trabaja en este mundo. Se está cortando bastante. No, no le costa. No es que no le coste, es que yo creo que se ha visto envuelto. El programa de Sons, de trabajar en el programa de Sandra Barneda y Jimmy Oji, ¿cómo se llama? Jimmy, Jimmy. Trabaja, entre comillas, en el de Ana Rosa. Ah, pero ¿tú crees que la pagan por hacer estas intervenciones? Vale, vale. Me imagino que sí. Me parece muy bien que la chica se busque su... Aquí, salvo nosotros, paga todo el mundo. Por eso la hemos dividido. ¿Por qué digo lo de Alejandra? Porque a mí me da la sensación de que en todo esto es la más inocente. Y ahora es cuando os reís, a lo mejor, ¿no? No, 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 yo lo creo. Yo lo creo. Un tío con esos antecedentes, esta es una pardilla. Al lado de él. Que no decimos que... Yo no digo que él esté buscándolo o que él lo esté provocando. ¿Y por qué discutían Jamie y Constancia? Pues porque ella se siente abandonada. Ella dice que ha compatibilizado la relación. Ella dice que incluso saliendo con Alejandra y con las fotos ya en rotativas, él estaba todavía diciendo, Jamie, vamos a volver. Ah, es verdad. Que le decía, pero eres el amor de mi vida. Y estaba saliendo con la otra. Claro, entonces la otra está... Pues se sube por las paredes. Este capítulo de las cosas de su casa ya lo avanzó hace una o dos semanas en el programa de Joaquín Prat. Tengo las putas vie cosas en mi casa de este chico. Y si viene, y si viene, se las tiro. Y si viene, se la... No, no lo dijo. Ah, o sea, bueno, ha hecho entregas, ¿no? Ahí está. Se las tiraron por la ventana como era una pipi en su momento. Ni a pipi ni lo de Isabel Pantoja. Ni lo de encarna de Marbella. Encarna una maleta de Isabel Pantoja entera. También, también, también. Con toda la ropa interior. Estuvimos con Pipe el otro día que me dio un abrazo muy fuerte para ti. El otro día me despertó. Yo nunca cojo un teléfono que no esté identificado. Primero porque la mitad puede ser un pesado o simplemente te quieren vender algo. Bueno, desde Singapur, una señora conocente ecuatoriana que te quiere vender seguros antes de morir. Pero estaba, me pilló durmiendo la siesta. Como estaba dormido, cogí el móvil sin pensar. Era pipi. Y una hora después, cuando colgamos, dije, pero ¿por qué? ¿Sabes qué pasa? Que como viene de Antena 3 y aquello era un balneario tan agradable, conservamos muy buena relación desde entonces. Pues menos mal que no te hice una videollamada porque no lo hubieses conocido. No, sí, sí, lo he visto últimamente. Está, ¿cómo diríamos? Digamos que está restaurado. ¿Rejuvenecido? Sí, sí, sí. Restaurado. No sé si rejuvenecido. Es de otra época. Chapa y pintura se ha hecho, sí. Bueno, chapa. Bueno, chapa y pintura. Carra y guía, recauchutado. Chapa y pintura. O sea, porque el pelo lo tiene un poquito de color de ala de mosca. A ver si la próxima vez... Bueno, peor lo tiene bigote y fíjate que no lo habías hecho. Bueno, y Pipi no lleva esas gorras. Que hablemos con él, le tenemos que preguntar, el primero que hable con él, si lo del pim pam pum fue en Gabbana, o fue en el Buda, o es que a mí me han escrito oyentes para decirme, todas las discotecas de Madrid han sido posible escenario. A lo mejor es que lo han hecho en todas. No, porque Cerelu y ella, y él se veían siempre en Gabbana. En Gabbana. Cuando estaba en Velázquez. En Velázquez. En Velázquez, en la del Hotel Wellington. Que ahora está en María de Molina. Y os tengo que decir, no sé si se habrá llamado, a mí me llamó ayer por la tarde, Juan Peña, para invitarnos a su cumpleaños. ¿Te ha llamado a ti ya? Ah, bueno, pues entonces ya. Pero no me ha dicho para qué, me estoy enterando ahora. Pues es, su cumpleaños. Pues para lo mismo, será para lo mismo que Máximo Valverde. Fue el otro día, pero él estaba... Además, es que el matrimonio que forma Juan con su mujer, la hija de Damaso, son una pareja tan bonita. A ver, como no se han casado, me dijo Juan ayer, dice, no sé si lo vamos a hacer, dice, y al otro día... Eso es una cautela que en general funciona. Claro. Pues fue su cumpleaños y estaba en Miami, luego de Miami se tuvo que ir a la República Dominicana y entonces ha dicho, dice, no, pues entonces ya lo celebro en Madrid, en Gabana, dice para solo y exclusivamente amigo, dice que va a ser una cena plasé y que vamos a hacer 60. Plasé es de pie. Sentada. Ah, plasé, plasé. No va a ser un cóctel, dice, porque entonces me salen 400. Bueno, si sentada no se levantará nadie. ¿Quieres venir? ¿Yo? De hecho, Juan, cuando le preguntas, ¿por qué nos casáis? Pues 60, vamos a ser. Sí, claro. Perdóname, ya termino, el 19 de marzo. Muy bien. Pero también tampoco digas la fecha ni eso, porque... No, el cumple, el cumple. Sí, porque somos un grupo reducido. Perdona, el 19 no es un cumple. A ver si se va a... A ver si se va a... Que me ha dicho que lo cuente, que no pasa nada. No, que te estoy tomando el pelo. Pero la cena no es el 19. El 19, no me escuchas, ¿eh? Porque hay que dar por el fin de marzo. No, no, estoy contentísima. El cumpleaños fue el 15. Sí, ¿no? Es de febrero. Que la semana que viene me venía fatal. Simplemente era eso. Bueno, las demás. Es que hemos hablado... Se escucha siempre. Ahora que has dicho lo del placer. La portada del alcalde de Madrid en una de las revistas, como dice Tomás Cuesta, francesas, de las que sí se tienen encima de las mesas. Es que Poin de Fille es la única revista monárquica francesa. Sí, sí. Y yo recuerdo, cuando estábamos en la COPE, que claro, ya la generación siguiente, la tuya, ya, habéis escuchado en inglés. Sí. Pero los que todavía hemos escuchado en frances, pues, bueno, y Charles, que Charles. Bueno, de la soborna. Juan de Ville tenía una obsesión que era casar al entonces príncipe de Asturias. Y cada vez que aparecía una heredera, una condesa, una princesa, una duquesa, todo en términos entre adolescentes y ya, pero casaderas, le dedicaba una portada. Yo no sé, yo creo que en aquellos dos, tres años sacó no menos de quince portadas, porque es verdad que algunas venían, como Kate fue a por él, que venían, yo conozco por lo menos dos casos, que vinieron a estudiar en Madrid para conocer a Felipe. Sí, es verdad. Porque además ya era una monarquía asentada, era un guapetón, no tan guapo como se ha hecho de mayor, era guapo, y, bueno, que era el futuro rey de España. Y unas alemanas vinieron, que no me acuerdo el nombre. Eran, eran, estas eran, por ahí. Sí, había una, y sobre todo había dos de Luxemburgo. Puede ser. Que acababa en Irlandina o Ernesto. De Luxemburgo. Había una Alexia, había una, había una que tenía un nombre rarísimo, no era rufitina, pero algo parecido, que creo que era rumana. Y no le dieron la portada, le dieron un cuadradito, porque, claro, no es lo mismo. Pero Luxemburgo, es Sajonia, por supuesto, Francia. Lichtenstein, que allí son pocos, pero no hay uno pobre. Lichtenstein es un lavadero de dinero, es como Gibraltar, una patera del narco. Pues Lichtenstein, que además es así, Lichtenstein, eso es, creo que viven dos, pero son millonarios. Y entonces se apareció, el que tiene ese educado, como tiene todas las competencias de un país europeo, todos los beneficios, pero sin la población que tienes que abastecer, bueno, es que nadan en la abundancia. Bueno, pues dice así el titular, el alcalde de Madrid se casa con una prima del rey de España. Y aparece la foto en la que se dio a conocer la relación en la Plaza de Toros de las Ventas, en un tendido, muy simpático los dos y muy cariños. Y hay que decir que es que en Francia los toros son popularísimos, son un signo de distinción. Hablan de él como él. Si hay dos toros, es aristocrático. El soltero más empedernido. Es verdad que es el traductor Google lo que yo he utilizado, pero sí que hablan de la soltería del alcalde. Bueno, es que tiene unos años. Y más obstinado, además. Y dicen que va a ser una, además utilizan la palabra el gota español, se va a dar cita el día 6 de abril. En esto, las pobres, claro, es que las pobres, como mataron, degollaron a un rey, pues no se han recuperado. Entonces todo lo que hacen en la República son nostalgias de tal. Y no saben que en España, por lo menos desde Alfonso XIII, no hay gota, no hay aristocracia, porque no hay corte. Ni siquiera con Campechano. Cosa que es una de las grandes bendiciones de la monarquía parlamentaria. No hay corte. No hay. No hay títulos de corte, no hay cargos de corte, no hay nada. Está la Casa del Rey, está el jefe de la Casa del Rey, secretario general de la Casa del Rey, jefe de prensa de la Guardia de la Casa del Rey. Pero no existe un título de, como antiguamente era, por ejemplo, a Franco, como era por héroe de guerra y tal, cuando se casa con Carmen Franco, está representado Alfonso XIII, porque era el general más joven de África, tal. Y entonces lo nombra gentilombre de palacio. Dos subtítulos que son tradicionales, ya gentilombre de palacio, que es bonito. Bueno, pues esos se borraron, desaparecieron con Alfonso XIII y nunca se han recuperado. Tampoco con Don Juan en Estoril, aparte que no estaba nunca, pero sobre todo con Juan Carlos y especialmente con Felipe, de ninguna manera. O sea que aquí ni gota ni gotita, nada, nada, nada. Ni gota ni gota. Brevísima la pausa para tomarnos de Ivecol. Bueno, se toma antes de irnos a la cama, pero es verdad que si ustedes se olvidan, en cualquier momento. Eso es, de Parafarmacia, Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Oye, hay que contar lo que ocurrió ayer en París. Y es que se celebró un desfile la primera vez que la diseñadora española Teresa Helbig, que fue además Premio Nacional de Costura el año pasado, desfilaba. Sus diseños desfilaban en la capital francesa. ¿Por qué me gusta mucho esta información? Porque viajó con una trupe, con una comitiva hasta allí, hasta la capital de Francia, en un avión de Iberia que se llama Teresa Helbig. Es decir, Iberia ha puesto a esta diseñadora el nombre de este avión. Hay que decir que la lista de invitados famosos incluía, por ejemplo, Eugenia Martínez de Irujo, que además estuvo a punto de no ir porque tiene la mano recientemente, se ha cortado, se ha caído el otro día. Caerse, caerse. Lo contó ayer, son soles. Dice, volé, dice, caí con la mano y solo pensaba en no caer con la cabeza, para no lastimarme, que le han dado varios puntos. Pero si está todo libre de digital. A la salida de una final, sí. Es que se me ha escapado. Vamos, ¿por qué lo he escrito, eh? No, 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 yo llevo dos días que no leo mi propio periódico. Bueno, pues... Ya tuvo un accidente, se tuvo que ir porque le han tenido que dar puntos y casualmente coincidió con que ahí estaba la Corsini, Belén Corsini, que acababa de dar a luz su primer año. Y se enteró allí, de hecho, cuando salió de urgencias dijo, ah, que está aquí mi sobrino. Estar aquí dice, pues ya volveré en otro momento porque me duele mucho la mano y se fue. Bueno, pues se enteró... Porque le han dado varios puntos. Qué desenvueltos son en la casa de los Salva, ¿verdad? Sí, tienen un grupo de WhatsApp que se llama Familia. Hay que reconocer que, contra todo pronóstico, se ha estabilizado. Nadie pensó que esta mujer se estabilizaría alguna vez. Pero mucho. Pero es que está loca de amor. No, no, ya, ya, ya. Claro, el mérito es de él. Porque ha conseguido primero pacificarla. Esto es como lo de Paloma Cuevas y Luis Miguel. Totalmente. Dice que se lo ha mandado su madre. ¿A Narcís? A Narcís. Dice, eso es cosa de mi madre. Y que está... Es que estoy tan enamorada. Y te lo dice y me parece estupendo porque es verdad. O el cerdo volador. ¿Cómo ha mejorado desde la boda de Doña Jimena? Bueno, sobre todo ha mejorado el marido, sobre todo. El marido, sobre todo. Pero sobre todo porque ¿cómo se interpretó aquel día? Es que ahí está... Sí, yo estuve. No, iba de un garo, no de Teresa Gerwig. La polvorona es Doña Jimena, con una especie de coronita ahí para elevarse. La diadema era un espectáculo, ¿eh? Lo que pasa es que... Era horrorosa. La diadema de la casa de la... No, pero es que era horrorosa. Parecía una cosa de fin de semana de un colegio. Pues ayer iba espectacular. Hay que reconocerlo. No era ni de mí. No pinchaba. Eugenia, vestida de Teresa Gerwig. Luz Casal, que era una de las asistentes vestida de Teresa Gerwig, maravillosa. Aparte, Luz Casal, en Francia, es una celebridad. Sí. Sí, tanto o más que en España. Estaba Macarena Gómez y Aldo Comas, que son una pareja, un matrimonio muy simpático también. Y ya te digo, luego después se sirvió un cóctel con jamón español. Además me han contado que no faltó. Bueno, vas a coger jamón. Sí, y vino de Rioja, pero está muy bien que se patrocinen nuestros productos. Y yo ayer, fíjate, hablaba con una de nuestras muchas oyentes que son azafatas de Iberia. Digo, oye, ¿esto del uniforme que os ha diseñado Teresa Gerwig, cómo es? Y me dice, pues, es comodísimo. Dice, porque además de ser un buen tejido y de quedar bien, dice, tiene el pantalón una doble cremallera para que cuando nos hinchamos en los aviones podamos abrirla y estemos más cómodas. Y dije, bueno, está. O sea, que es ajustado, pero que se puede dar, claro, que ceda. Esta Iberia contratando a Teresa Gerwig me parecen unos genios, sinceramente. Y luego hay que decir otra cosa. Como se come ahora en Iberia, no se come en ningún sitio. O sea, yo es que hace poco viajé en Iberia Express. Madre mía. Pero es que antes era que hay tipo de plástico como de primero y de segundo. Y de postre, qué plástico me gusta más. Yo me comí el plástico igual. Pero bueno, pero me quedé atónito. Era bueno el primero, era bueno el segundo y el postre era una sensación. Era bueno hasta el café. Pues eso es difícil, ¿eh? Pues lo han conseguido. Sí, Iberia Express, ¿eh? Porque con olerlo... Y luego tienen equipos, lo digo porque muchos nos siguen, tienen una tripulación que son para comérselos, de verdad. Encantados, sí. Y nos saludan. Sí, sí. Saludan, cosa que no en todas las compañías aéreas, ¿eh? Sí, sí. En algunas no te pegan de milagro, pero ves que la intención no es buena. Pues yo me quedé, ya lo conté, cuando viene una cefata y me dice que de parte del comandante que luego cuando aterricemos me preguntó por ti y nos... Que vamos, que yo me quedé, me quedé impresionado. Y el avión lleno y todo el mundo mirando. ¿Tú decías, ¿y quién? ¿Por quién? ¿Sabéis cuál es un vuelo muy bonito desde Madrid y vale la pena? Porque además, Charles, es Madrid-Burdeos. En Madrid-Burdeos, que es una línea directa, es un viaje estupendo porque son menos de dos horas. Burdeos, vale la pena estar allí un día o dos. Es una ciudad que es un microcosmos también y es una ciudad muy española y está la casa de Goya y todo aquello. Pero luego es que es una ciudad que no acabas de verla. Ya. Y es comodísima. Y a los dos días, te vuelves a Madrid, has visto a los Girondinos. Bueno, solo para terminar, hay que hablar los minutos reales de la Casa Real Británica. Quiero decir que estamos muy pendientes de todo lo que hacen. Yo creo que tenemos que poner una base musical como lo de historias para no dormir. O sea, que acaba con un cristal que se rompía. ¡Cring! No puede ser los Ramones con lo de God Save the Queen o algo. No, porque los Ramones te da un empaque además. Uno de los Ramones es un teórico liberal. Sí. Vamos, yo lo sé por ti. No sé por ti. Freddy Mercury. No. Sí, Killer Queen a lo mejor es... Sí, define un poquito más a Meghan Markle. Sex Pistols. Sex Pistols. Meghan puede que desembarque, quiero decir, que llegue en breve a Londres para visitar sus negocios y demás, pero todos nos lo estamos empezando a tomar como un desembarco en plena absoluto. ¿Para qué? Pues para tomar posiciones de cara a lo que está pasando en ese pollo sin cabeza que es la Casa Real Británica. En este momento no sabemos muy bien quién es el que toma las ruedas. Definir la Casa Real Británica como un pollo sin cabeza. Bueno, yo en la esquina que dedico a eso es los oscuros líos de la corona británica, que va de coronas y tal. Aparte de coger, luego me adjudican a mí los motes, la mitad son de Isabel. Por ejemplo, la reina gandula, a Camila, pues Camila la gandula es de ella. Yo solo tengo dos motes. Es buenísimo. Y el mejor... Yoli Tenacillas, Camila la gandula... El otro día nos... ¿Se puede contar lo de en primicia? Se puede contar que nos han grabado, nos preguntaban cuál era de todos tus motes, cuál era nuestro favorito. Para mí es Úrsula von der Pony por encima. Se le comió el Pony un lobo y la imbécil era defensora de los lobos hasta que se le comió el Pony, pero imbécil, ¿qué creías? Que los lobos eran amigos de la humanidad. Bueno, pero yo lo que digo, digo, vamos a ver, Estado, Estado así. Camila se declara agotada hasta los 13 días cumpliendo sus obligaciones. Ya es Lazy Camila o la reina gandula. Su marido, el rey, reaparece, pero solo para apoyar su descanso. El heredero está de baja por acompañar a Kate, pero truena contra las redes por dudar de una foto borrosa de su esposa que podría ser cualquiera. De momento, solo la princesa Ana cumple con sus tareas. Así que cualquier día vuelve Harry, o sea, Meghan. Eso es. Y es que, y si encima llama, si no era para regodearse en su daño, era para decir, oye, ¿cómo estás, Kate? Estamos aquí. ¿Qué tal estás, Kate? Sí, sí, sí. Bien, bien, estoy bien. Estáis, es grave. Pero te duele mucho, tienes gotero. Es grave, es grave. Bueno, ¿creéis realmente que de aquí a cinco años vamos a volver a ver a Meghan y a Harry? Antes, antes. ¿Antes? Yo creo que esta es una familia en demolición. O sea, ninguno está con la capacidad de sufrimiento que tiene que tener alguien y de soledad. No saben. O sea, los viejos, porque siempre han sido muy pellejos y han llegado muy viejos a la corona. Eso es cierto. Y los jóvenes, porque son muy woke y porque están mal acostumbrados. Y un poco resentidos, yo creo. Sí, pero tienen razón por Lady Di. O sea, tú eres el hijo de Lady Di. Tienes que estar resentido contra tu padre el resto de tu vida. Y contra la corona. Y contra la corona porque la abuela se portó muy mal. No querían ir al entierro. No querían, no querían. Bueno, el abuelo a peor. El abuelo a un macarra. No quería. O sea, bueno. Pero esa... Y entonces, ¿de quién depende eso? Pues o de segundones o de las revistas que están ahí. Y aparte, Meghan estaría un par de años haciendo funciones y luego se volvería a hacer dinero. A ver si dentro de cinco años siguen casados, que eso también está por ver, ¿eh? No te quepa duda. Él, él ve esa por donde pisa. Sí. Ah, sí. Buah. Yo siempre lo he dicho. Se le ve, se le ve. Él es calzonazo. Y tiene que renegociar. Ella tiene que renegociar el contrato. Pues si le pagan más por acto, pues a lo mejor va. No, ya más. Esto es como lo de Genoveva. Y perdón por volver al inicio. Es que perder dinero dos años puede significar ganar mucho más en veinte sucesivos. O sea que... Eso es. Bueno, pues hasta aquí la crónica rosa. Federico, que el lunes seguiremos con muchísimos más temas. Nos vamos al cine. Sí, al teatro. Al teatro. A las exposiciones. A la Feria Arco. Porque está en Feria Arco con todo su esplendor. Sí, sí. Que ha empezado, sí, señor. Sí, ha empezado para los que tienen suerte y pueden gastarse el dinero en un cuadro. Pero, oye, o en una obra de arte. En cualquier momento. Mira, el otro día el Pijip Cobreste de Urtazun anunció que quiere quitar el IVA de la compra de obras de arte. Y escribe Pepe García Domíguez. Claro, claro. Porque lo normal de la clase obrera es intentar no pagar el IVA para poder comprarse un tapies o un, en fin, un caro. Porque, claro, que en la Feria de Arte Contemporáneo lo normal es que la clase media compre cuadros de firma. No sé con qué dinero, ¿verdad? Salvo Ábalos y esta gente. Pero el tío lo dice, en serio. Es que hay que ayudar a las galerías. Y a los millonarios también. Es la mañana. Es radio. Es radio.